Blues de los bajos fondos El poema Eilín Sousa descubre el cielo en un pico Hacía tanto calor Olían tanto los cubos Que Eilín creía estar en su favela No en Madrid Al menos tenía casa Y no necesitaba ir a la tripería del vecino Cuando su padre llegaba a Bolinga Y a mamá le dolía el mundo Piel merengue Ojos tabaco Pura carne de primera Dicen que había nacido Junto a un paso a nivel Que por eso le gustaba, ya sabe, el traqueteo Eso dicen Y dicen también que un día Tomó un tren Y acabó en aquel polígono de la Nacional 2 Después de cruzar el mar Con Cristian, el vecino Que apenas llegaron, la violó Cierra el pico Que sé que te gusta Avisó Y no se te ocurra correr Que esta Botola 38 Vuela De modo que aprendió a quedarse Si quería escapar Aprendió a enseñar La mercancía bajo las farolas Una noche Un espantajo Le habló de la libertad Mientras le ofrecía un pico Si quieres ser libre Foya Le zurró el matachín Pero que no me entere De que te metes farlopa ¿Me has oído? Eileen No volvió a contar Que seguía viendo al yonqui Hasta que la ATS aquella Le habló de la prueba Como pensar Que las venas Serían sus raíles Alesia Halskulska Modelo de alto standing Sensual Guapísima Azafata de concurso Modelo internacional Beberás champán en mis pechos Necesita dinero Para viajar a los Estados Unidos Eso decía el anuncio Era la puta más bella Que había visto También la más triste Polaca Nacida por azar en Sarajevo Había llegado a España Con solo veinte Y ganado dinero Mucho Que envió a casa Para comprar un chamizo con jardín Y un camión de segunda ruso Tienes la mirada de las estepas Sin horizonte Observé Mientras se soltaba las ligas Ella protestó Bajándose las medias Sin horizonte no Te equivocas Sin raíces Como llevaba pasta De un anticipo Saqué un fajo Y prometí Dime por qué Dime por qué quieres irte Y esto es tuyo Alexia se enjugó los recuerdos Cuando empezó todo Dijo Un vecino Llamó a los serbios Y nos acusó de algo No ha vuelto a responder ninguno A punto de marcharme A punto de marcharme Y tras orinar Aún insistí ¿Y qué tiene que ver eso Con tu oficio? Alexia Jalskulska Modelo Azafata de concurso Bajó la cabeza Para estar muerta Como ellos Jimió Después Volvió a echarse Y siguió llorando Sin voz Ni lágrimas ¿Y lo de viajar a América? Dije ¿Por qué quieres ir A Estados Unidos? Apretando los dientes Anunció Es donde vive el vecino Fue un polvo Retorcido Como un fajo De pasta gansa Al fin y al cabo Reflexioné La chica era el fantasma Más bello Con el que nunca Había jodido ¡Gracias!